Buen día a todos y a todas, esto es un pequeño unboxing y comento un poquito, bueno esto es media que está al revés, aunque después voy a cambiar la cámara Pero bueno, ya lo dejo así y edito menos, esto es un unboxing de un material que me manda el compañero de Fuertaventura Aridane, esta mañana está haciendo bastante movidita porque me habían traído, bueno me han llegado unas macetas y han llegado así Mercadito por todos lados, frágil, 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 frágil Mira aquí va la primera, ¿vale? Espero que esto, bueno, el muy frágil se lo tomen un poquito más en serio, yo hay algunas cositas que sé que van a estar aquí Otras que no, ya me avisen de antemano que hay un pino que está un poquito medio pachuchín Y bueno, pues mandarle un saludo sobre todo al compañero Aridane Bueno el caso es que Aridane me manda estos árboles y por razones personales tiene que cesar la afición temporalmente Y me los ha mandado, dice oye pues cuídalos tú y tal Los quieres, digo venga que los para acá sin problema Y aquí están, así que vamos a ver qué es lo que tiene aquí el animalidad Y a revisar qué es lo que nos trae, vamos a ir Bueno, 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 bueno Aquí un poquito de todo Vamos a empezar Primero una maderita para tanuki Vale, ya le iremos comentando Huele a líquido de gin que alimenta Vamos a ponerla por aquí Es que no sé si hay alguna que esté usada Igual me la llevo No sé Bueno pues nada No, es que está el gin aquí clavado Ahora sí Esta está muy chula, eh Esta está muy muy guapa Igual hacemos algo entretenido con esto y hacemos algo Guay del Paraguay, eh ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a seguir Tenemos por aquí Epa, 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 epa Este es monípero Que está un poquito ahí, ahí, ahí Este creo que es un Sargenti, no me quiero aventurar Pero parece ser un Sargenti Está genial para retorcerlo, eh Lo que pasa es que ahora mismo está un poquito Y hay que dejarlo que el tío coja tiro A pesar de que, bueno, que se ve que está empezando a brotar Pero, lo suyo va a ser dejarlo un poquito que este tío, ¿vale? Por lo demás no parece que tenga plaga Solamente que está un poquito débil Y poco más, no tiene mucho Vamos a ponerlo por aquí Es la que me cargo en la madera del tío A ver, ¿qué más hay? Hola, hola Esto es Un Procumbens Fijar Está chulito, eh No sé cómo está el tronco, eh A ver Anda, pues parece que tiene tronquillo Sí, hostia, tiene tronquillo, eh Oye, ¿qué les parece si hacemos un vídeo para el canal de... De este árbolito y lo trabajamos y lo hacemos bien? Yo creo que es buena idea Y a ver, a ver, a ver Hostia, aquí se ha caído esto Aquí estos están medio desenterrados Se ve que están... Creo que están bien enraizados Pero más de lo mismo Están como un poquito débil No, esto no es Argenti, eh Esto tiene pinta de ser algún junipero de estos rastreros No sé si es el mismo que el otro Ahora lo reviso Pero, uy, estas cositas se me mosquean un poco Así que este lo voy a poner aparte Porque estas cositas no me fío, ¿vale? Ya algún día hablaré sobre eso Así que bueno, pues este juniperín Bueno, tiene pinta de ser un junipero de estos horizontales Y algo así Van para otro lado Y por último, el caótico Vamos a llamarle el caótico ¿Por qué es el caótico? Mierda Pues mira, otro futbolista ¡Hala! Otro futbolista Mira, ven Futbolandia Otro futbolista La UEFA se está perdiendo un par de fichajes buenos Están para ganar el mundial Y obviamente, pues esto es lo que hay, ¿vale? La caja indica hacia arriba Y le han plantado justamente la pegatina Aquí, ¿vale? Aquí ¿Por qué ellos son así? Supongo que tienen en cuenta De que con todos los paquetes tienen mucho cuidado Bueno, pues si estoy haciendo este vídeo Es porque no es el primero precisamente Y ya están viendo ya por donde se toman La fragilidad de las cosas Y el respeto de sus clientes Pues nada, otra maceta que me va a tocar reparar Y este pino, pues efectivamente Como dice Aridania Pues está medio cascaillo ¿Que sale adelante? ¿No sale adelante? ¿Qué es la pregunta que me van a hacer seguramente? Pues, uff Lo primero va a ser retirar la aguja vieja La primera de aquí, la última, perdón No parece que esté seca Pero tampoco puedo garantizar De que este árbol vaya a vivir Así que le preguntaré ¿Cuánto tiempo lleva así? Los cuidados y los problemas Que seguramente tiene pinta de ser exceso de riego Perdón, falta de riego A ver, déjame que lo mire No, exceso de riego Que raro Mira, Pedro Si me estás viendo Fíjate como aquí Más que caerse la aguja Permanece en el sitio Y está como lacia ¿Ves que no parte? ¿Ves que no tan sencilla de partir? Está como Como intumbada Pues esto me canta a mí Exceso de riego ¿Vale? No debería Porque el sustrato está bien Pero no sé Que habrá pasado O que habrá hecho Para que esto ocurra Lo normal sería Que si en caso de que Fuese falta El pino estaría pues seco Mira, voy a poner un ejemplo Bueno, a ver Esto es un pino Senyumaru Que no es el mío Pues está hecho polvo La verdad Este pino no va a escapar Pero si te fijas En la coloración Pedro La aguja Es bastante distinta Y ya si tratas De doblarla Bueno, pues ya no tiene Ese toque tan hidratado Que tenía en el otro caso O sea Tiende a partirse Muy fácilmente Y ya no Y bueno Aparte del tono Que canta bastante Lo dicho La aguja ya presenta Pues es bueno Un síntoma distinto En este caso Pues parece que ha sido Falta de riego Y este árbol Pues no La verdad es que no No creo yo que vaya a escapar Bueno, vamos No va a escapar Bueno, por fortuna No todas las macetas Se han estropeado Aquí dejo algunas Que están chulas Que se añaden un poco A algunas novedades Que tengo en mente Que no pienso adelantar Pero va a estar guapo, ¿vale? Tengo esta Aquí tengo esta Otra también de aquí Y a partir de ahora Empezaré poco a poco A entrar macetas Como estas A ver Estos son unos juguetes Bastante monos Esto como dije En el video anterior Son como una Una comita Para frenarlo Pero vamos Que se quitan fácilmente Vamos Esto no es Sino para un poco Presencialidad Supongo Pues nada chicos En principio Hasta aquí No podemos Tirar mucho más Bueno Supongo que son cosas Que pasen Y a mi en este caso Pues me pasa más que a nadie Por lo que estoy viendo Nada Quería compartirlo con ustedes Un poco El malestar que tengo Y mostraros Algunas cositas nuevas Que han llegado ¿Vale? Déjenme los comentarios Si quieren que le meta mano Este se procumbe en nana Y poco más Así que era Venga un abrazo Y hasta el próximo video Que vienen cositas muy guapas Así que nada Un abrazo Hasta el próximo video Y Vienen cositas muy guapas Hasta el próximo video Tisch